2 doceavos por 2. Primero se ve si alguno de estos de arriba se simplifica con el que está debajo. Sí, ¿verdad? Por ejemplo, este 2 con este 12, ya que ambos se pueden dividir exacto entre un mismo número, que es entre 2, o sea, tienen mitad. Arriba mitad de 2 es 1 y abajo la mitad de 12 es 6. 1 ya no se simplifica con nadie, pero vemos acá que este de arriba con este de abajo todavía ambos tienen mitad, así que seguimos. Mitad de 2 es 1 y abajo la mitad de 6 es 3. Cuando quedan puros unos arriba, por regla práctica ya no hay nada que simplificar. Así que, ¿qué quedó arriba? 1 por 1, 1. ¿Qué quedó abajo? 3. Respuesta, 1 tercio.